El Pueblito Te ruego que pases por donde vive mi amada Es una casita Muy linda y chiquita Que está en la falda de un cerro enclavada La adornan las parras La cruza un estero Al frente hay un sauce que llora, que llora Porque yo la quiero Si vas para Chile Te ruego viajero Le digas a ella Que de amor me muero El Pueblito se llama Las Corques Está junto a los cerros y al cielo Y si miras de lo alto hacia el valle Lo verás que lo baña un estero Campesinos y gente del pueblo Te saldrán al encuentro viajero Y verás como quieren en Chile Al amigo cuando es forastero Si vas para Chile Te ruego viajero Le digas a ella Le digas a ella Que de amor me muero Que de amor me muero Que de amor me muero Que de amor me muero